La nota que sigue tiene que ver con la pregunta de esta noche y es que ponga usted mucha atención porque en verdad, como decimos, ahora sí el jefe de la policía preventiva aquí en la Ciudad de México se la voló. Resulta que está minimiza las afectaciones por las marchas y plantones de la CENTE, incluso con las movilizaciones y bloqueos, porque dice que gracias a las movilizaciones, gracias a las marchas, a los plantones, a los bloqueos, ha bajado el índice delictivo en la Ciudad de México y no solo eso, dice que además se le ha dado más movilidad a la gente de la capital. De el 16 de agosto al 5 de septiembre, estas son las movilizaciones que ha realizado la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en el Distrito Federal. Se han llevado a cabo 38 concentraciones, 18 mítines, 48 bloqueos, 40 bloqueos de vialidades, 29 marchas, una caravana, dos plantones, cinco bloqueos de acceso a inmuebles y una asamblea informativa, en las cuales se han concentrado un total de 396 mil personas. El jefe de la policía capitalina asegura que la delincuencia ha tenido una reducción. El 16 de agosto al 5 de septiembre, la incidencia delictiva de los 14 delitos de alto impacto bajó en un 10%. Ello habla de que nunca ha estado en riesgo la seguridad y el orden de los capitalinos. Además, hemos generado movilidad de esta gran ciudad, que aunque ha tenido bloqueos y plantones, siempre ha contado con alternativas viales para no afectar la vida de todos los capitalinos. Minimiza que las movilizaciones de los maestros disidentes han afectado la vida de los capitalinos. Y hasta el momento, bueno, no tenemos lesionados de gravedad, no tenemos pérdidas de vida, no ha habido negocios saqueados, ni ha habido un desorden público generalizado, porque la ocupación que hemos tenido en la secretaría en conjunto con las autoridades federales, ha generado que hasta el momento tengamos en ese sentido el menor número de bienes jurídicos violados. Y esto tiene lógica, pues diariamente la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal despliega más de 9 mil uniformados para controlar las manifestaciones, o más bien para observarlas, pues el impacto a la ciudadanía de acuerdo a lo dicho por el jefe policíaco fue menor. ¿Usted cree? Lenin Gudiño, TVC Noticias.